Bienvenidos a la veintisimo, a la veinticuatro, a la, a la veinticuatro, a la, en diciembre del deporte, de Sosté de los Reyes, gracias por ese gran aplauso. Que no, ni mi troquito, oye, en el lado de Comadonga, en el cuarto, puedes coger la bici y te ir haciendo un atajo, tío, algo de... Que cuando la tapa de la huelga de Gran Viru, que suba corriendo y subiera más rápido. Sí, porque Rubí Mateos, todos nos vamos a volver a hacer más rápido. Gracias, gracias. Sí, porque Rubí Mateos, todos os van a ir y volvemos a las, en las que más leyes, con las bandas, 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 con las bandas. Frey, девcos, ve ahí. ¿Qué? We were hot, yes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que tenemos dos premios muy importantes para entregarlos. Voy a pedir, por favor, a Manuel Ángel Fernández Mateo y a Miguel Ángel Martín Pertiguero. Por favor, profesor de deportes, que subáis. Y vamos a ver el inicio con estos premios. Gracias. Rosa Marín, Beatriz Ferrer y María Teresa Kelly. Un fuerte aplauso para ellos. Feliz Navidad. Gracias. 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 Muchas gracias al alcalde y a todo el alineamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Enhorabuena a todos los que han organizado esta increíble gala. Y enhorabuena por muchos motivos. El principal, porque una vez más, y lo decía aquí hace muy pocos días, es que con pocos recursos se puede conseguir muchísimo. Y yo creo que lo han pasado una tarde más que agradable a pesar de algunas de las cosas que nos ha dicho. Así que enhorabuena a todos, Miguel Ángel, y lo que transmita es a la, bueno, pues a todas las secciones de deportes, a la gente de la marca que ha trabajado por esta gala. Mis felicitaciones a todos los premiados, porque la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión muchos de los premios que se han dado aquí. Feliz Navidad y próximo de nuevo. Indique para mí es un placer y siempre lo sugera estar aquí. En esa situación de nosotros. Gracias. Gracias.